Música Con la hermosa panorámica que nos ofrece a esta hora el cerro no activará la saludo Sandra a televidentes para contarles que los paisas no aprendemos y seguimos utilizando pólvora desafortunadamente. La primera noche de las velitas, hablo de este 7 de diciembre, deja 10 personas lesionadas en todo el departamento, 4 de los casos se registraron en la ciudad de Medellín. La primera noche de velitas en Medellín dejó 4 lesionados que por fortuna se encuentran fuera de peligro. En Antioquia en total son 12 los afectados por el uso de esos artefactos, entre ellos 8 menores de edad. El año pasado en noche de velitas tuvimos 11 lesionados, podemos informar que tenemos en este momento 4 lesionados. Esta línea roja lo que representa son los casos del año pasado y las azul de este año, entonces se ve que este año hay una reducción significativa de los casos. También en su gravedad, estas personas fueron manejadas de manera ambulatoria. Aunque en Medellín se registran 7 casos menos que en el mismo periodo del año anterior, las autoridades extremarán los operativos para prevenir que se incremente el número de lesionados. El esfuerzo y el llamado para que las fechas que todavía faltan, incluyendo los partidos de fútbol, pues haya un despertar, es decir, una reacción, que definitivamente la pólvora riesgosa. Desde el 1 de diciembre a la fecha se registran 55 quemados en Antioquia, es decir, 66% de menos casos que el año anterior. Medellín con 27 quemados es el municipio donde mayor número de afectados se registran. Por fortuna, este año se ha logrado disminuir el número de lesionados con pólvora en lo que va de la temporada decembrina. También hay que reportar que las autoridades dieron un parte de que por lo menos se registraron 173 riñas en la ciudad de Medellín y se incautó una significativa suma de pólvora que estaba lista para ser distribuida. La de las velitas, tradicional noche para encender los alumbrados en familia, se convirtió en algunos hogares en noche de pelea. En total se presentaron 173 riñas en el área metropolitana. La gran mayoría obedece precisamente a la ingesta de bebidas embriagantes, por lo tanto, frente al tema del alcohol, también es otra de las recomendaciones que nosotros hemos venido haciendo en la época navideña. De la misma manera, las autoridades incautaron más de 150 kilos de pólvora en todo el área metropolitana. Con estos 153 kilos de pólvora incautada el día de ayer, 7 de diciembre, estamos llegando a los 14.5 toneladas ya incautadas desde que arrancan o dan inicio, digamos, las festividades decembrinas en el área metropolitana. Las autoridades hicieron un llamado a que la ciudadanía denuncie la venta y quema ilegal de pólvora, para lo cual se dispuso el pago de recompensas. Para aquellas personas que nos den información de lugares de venta de pólvora, tenemos una suma de hasta 10 millones de pesos. De las 14 toneladas de pólvora incautadas a la fecha, 3 han sido en Medellín. Hoy es 8 de diciembre, día de también encender las velitas con ilusión, en familia, pero por supuesto también a no encender la pólvora. El llamado es a utilizar más luces y menos pólvora, por eso le damos esta información a ustedes, nuestros televidentes, y este llamado, por supuesto, de Teleantioquia Noticias, para que no hagan uso de la pólvora. No sigamos incrementando las cifras lesionadas por estos artefactos. Es la información que tenemos por el momento. Continúen con ustedes en el estudio con más de Teleantioquia Noticias. Muy buenas tardes.